¡Nuestra vida no tiene precio! ¡En Aragón! ¡Atalurén ya! Con los gritos a Atalurén ya en Aragón o la vida de nuestros hijos no tiene precio, cerca de 3.000 personas han salido esta misma mañana a la calle en Caspe para reivindicar que el gobierno de Aragón suministre la Atalurén a los tres niños aragoneses, entre ellos dos gemelos caspolinos afectados por la enfermedad de la distrofia muscular. Estamos muy orgullosos de la respuesta que habéis tenido al llamamiento urgente del tejido asociativo de Caspe. Yo no recuerdo tanta gente reunida y tan rápido, porque ten en cuenta que el jueves fue cuando le dieron la noticia de que no le daban el medicamento y a fecha de hoy, 48 horas después, tenemos la plaza con más de 3.000 personas. Por lo tanto, yo quiero agradecer al pueblo de Caspe la solidaridad con esta familia y darles el apoyo que necesitaban en este momento, que creo que ha sido fundamental para ellos. Lo que demuestra la concienciación que hay en Caspe para que el gobierno de Aragón de una vez ceda en el empeño de no suministrar en la Atalurén a los tres niños afectados en Aragón. La verdad que de salir tan destrozados como salimos a ver cómo ha reaccionado la gente y ver todo el pueblo aquí ha sido un momento muy emocionante. Pues sí, muy amargo. Es increíble, increíble. Lo llevamos mal, pero con fuerza, porque esto hay que tirar para adelante y hay que luchar por ello. Y hasta que no lo consigamos no vamos a parar. Bueno, los niños ya vinieron con la idea preconcebida, yo creo que desde casa, porque todos hablamos en casa y los niños ya son mayores y se enteran. Surgió un poco en el patio del recreo, empezaron a recoger firmas, ellos habían oído algo de firmas. Y no sé cómo fue que empezaron a decir que por qué no unas pancartas para apoyar a sus compañeros. Los lemas los sacaron ellos, nosotras solo apuntamos en la pizarra las ideas que ellos nos iban dando. Que les digan a los padres que les van a dar cualquier tratamiento paliativo que puedan necesitar, rehabilitación, fisioterapia, piscina, transporte, pero bueno, a ver, que no se están diciendo. Esto es un derecho de la sanidad universal que aquí en Aragón tenemos desde hace muchísimos años y por descontado, que eso se lo van a tener que dar. No tiene que haber discriminación entre autonomías, somos una más, somos autonomía de primera como todos y por lo tanto nosotros exigimos al gobierno de Aragón que le dé el medicamento a los niños. Esta concentración comenzó con un minuto de silencio por parte de todas las personas que abarrotaron la Plaza de España de Cáspen, recuerdo a las víctimas por los atentados acaecidos ayer por la noche en París.